que yo tenga que comentar estas cosas, por favor bueno, antes de arrancar el vídeo tengo que contar una cosa rapidísimo y es que no sé si os acordáis de la película El chip prodigioso una película emblemática de los 80, muy mítica de Dennis Quaid y tal y es que crean como una especie de nave pequeñita con cuerpos pequeñitos que se introducen en el cuerpo de una persona una peli muy divertida y tal y muy disfrutable de los 80 como digo pues hoy traigo al canal a José Nogales y a Nainda Rechi porque se quieren presentar a presidentes de España Nainda Rechi y José Nogales presidentes de España ¿Por qué he puesto el contexto este de la película El chip prodigioso? porque a mí me encantaría que viniera un doctor de estos me volviera pequeñito, si es que puede, porque aquí hay faena para ponerme pequeñito me metiera en esa nave y yo viajara en el cuerpo de estas dos personas o sea, me encantaría introducirme dentro del cuerpo de Nainda Rechi a ver qué hay ahí dentro, porque yo creo que son personas que están aquí porque están aquí, porque hace 18 o 19 años pues un espermatozoide pues no muy avispado, seguramente sería bastante atontado ser espermatozoide de esos espermatozoides vagos, yo lo llamaría el espermatozoide de Nainda Rechi vago y retrasado, con perdón de la palabra, pero bueno estaba por ahí, se juntó tal, nació y tal y el chico pues fue creciendo y ha quedado lo que ha quedado una persona que no da más de sí el pobrecico y José Nogales, pues una persona que nos enseña a ligar por internet y a cómo seducir a las gatitas bueno, pues estos dos se quieren presentar, como digo a la presidencia de Madrid, quieren crear un partido político voy a presentar rapidísimo, antes de ver el clip donde ellos hacen su alegato para presentarse rapidísimo, voy a presentar un poco quiénes son este es Nainda Rechi y este tuvo el año pasado una polémica brutal con Mostopapi, porque el chaval decía que él eyaculaba dentro de las chicas sin decirle que podían quedarse embarazadas es decir, él decía tranquilas que yo soy estéril entonces una chica de 18, 19, 17, 20 años no lo sé, porque este chico tiene 18, 17, 19 años, por ahí ronda pues se lo creía y decía vale, pues bueno, vamos a hacerlo sin usar protección, porque si eres estéril no va a pasar nada bueno, pues él no era estéril y él lo hacía porque le hacía gracia de hecho llegó a decir que si alguna chica le viniera le dijera, oye, que el hijo es mío pues lo cuidaría porque no le falta dinero o sea, fíjate el nivel de este chaval o sea, retrasaísmo nivel elevado al cuadrado o sea, estos son personas que vas a comprar el pan y puede estar detrás tuyo cuidado, que esto no es una película que dice no, esto es una película de Martin Scorsese tal, un reality tal, no, no, que esto es la vida de verdad que es que este chaval podía comprar el pan o puede acostarse con tu prima o sea, fíjate el nivel que tiene de joderle la vida a una chavala porque imagínate una chavala de 18 años con toda la ilusión del mundo empezar la universidad quiero ser veterinaria quiero ser enfermera lo que sea que este chico le diga eso la chica porque le gusta Ana Enda Rechi porque el chaval es guapete y tal caiga en sus redes y se vea con un bombo, tío con 18 años o sea, porque el chaval este le hace gracia ir diciendo por ahí que es estéril para no tener que ponerse la gomita y aparte de las enfermedades de transmisión y tal que puede contagiar bueno, bueno en fin este es el nivel de este chaval pues esto fue muy comentado el año pasado y se hizo viral y el otro candidato porque se van a juntar los dos porque esto no hacen ni medio cerebro los dos es José Nogales que como digo es un chaval que a mí me parece más gracioso que Ana Enda Rechi la verdad me parece que tiene más carisma y te enseña a ligar y aquí vemos pues bueno vemos aquí un clip muy viral del nivel intelectual que tiene José Nogales y como yo creo que puede cambiar pues el rumbo que va a España que la cosa no pinta bien la luz como está por las nubes el trabajo la crisis después de una pandemia pues yo creo que José Nogales viendo el nivel intelectual que tiene pues nos puede sacar ¿no? vamos a verlo obviamente sí, las mujeres italianas sí que me gustan obviamente son muy guapas tienen un acento bonito pero Italia no vale para nada ¿qué tiene Italia? la Torrice que es un palo de metal para arriba ¿qué es eso? la Torrice no me gusta Italia a mí la verdad yo no iría a Italia de viaje ni nada y a Roma a lo mejor sí a Roma sí pero a Italia no sí, las mujeres italianas sí que me gustan vale le gustan las mujeres italianas Italia no le gusta nada porque no tiene nada y solo tiene la Torre Eiffel ¿vale? y a lo mejor si se lo piensa viaja a Roma o sea en 15 segundos hemos descubierto que este chaval respira y no se caga al mismo tiempo no sé por qué o sea realmente no sé cómo escapa el chaval de respirar y no estar cagándose al mismo tiempo porque quiere ir a Roma pero no quiere ir a Italia o sea ¿cómo te explicas eso? esto que hay viajes temporales aquí como Spiderman o algo no sé Doctor Strange abre un portal déjame la Fontana y Trevi solo meto la mano y vuelvo otra vez para España y luego dice que la Torre Eiffel está en Italia o sea me parece una maravillosa me parece una maravilla este chico o sea este chico tiene que ir al congreso yo me lo imagino peleándose con Echenique o con con Errejón con todos estos allí y este pues vestido de traje y pues contestando a esta gente y dejándolos a la altura del Betún porque se ve que es un tío inteligente ¿no? bueno pues ahora vamos a ver el vídeo famoso que es este que han hecho esta noche y es aquí lo vemos a los dos Naim Darrechi y José Nogales vamos a ver que dicen prestar atención no tenemos rencor para nada queremos crear un movimiento todo el mundo somos iguales pero nadie más que nadie exacto no es un movimiento a favor de solo los hombres no porque muchas mujeres están en contra del feminismo mal entendido de hoy en día de brother de las locuras que se está haciendo en ese mundo ya me mola porque hablan como si estuvieran en Estados Unidos ¿no brother? porque yo quiero cambiar aquí y ellos pues hablan del feminismo ¿no? está muy bien movimiento y al final hay que entender que cuando un grupo es discriminado y un gran grupo es discriminado como en este caso lo son los hombres pues si se excede pues hay una revolución por parte de ella y no va te lo digo yo que no va no va a tardar mucho en que veas hombres manifestándose por las calles y hombres yo mañana he quedado con mi amigo de hecho no voy a trabajar mañana he quedado con Rubén y con unos amigos nos están haciendo unas camisetas ¿no? de en contra del maltrato al hombre y tal y hemos quedado para hacer una manifestación no sé si alguien se quiere venir y dejádmelo en la caja de comentarios estos ya están en su cabeza ya están planando una revolución cuidado pidiendo derechos y hay gente encarcelada inocentemente por culpa de este tipo de cosas este es el problema este es el problema de estos chavales que van a ver al cine el Joker la última del Joker y el Joker se lucha contra la sociedad se revela porque ha sido un marginado y un friki y tal y estos popenes Joker dos o tres veces dicen hostia Naim y si nos ponemos un traje como de payaso nos pintamos la cara y tal y le damos un zapato este que somos influencers ¿no? lo que pasa que lo que no saben ellos es que no les hace falta el traje ni pintarse es que ya son unos payasos ellos pero bueno entonces tarde o temprano se va a hacer justicia y se va a equiparar todo pero pues nosotros no tenemos miedo ya por todo lo que nos ha caído a hablar de este tema sabemos que muchos hombres sufren el silencio de esto silencio y no tenemos ningún miedo a decir me flipa me flipa José Nogales como va repitiendo las frases que dice Naim Darrechi no porque hay mucha gente silencio que están en silencio el otro silencio fijaos eh va repitiendo lo que dice el otro yo creo que José Nogales no sabe ni lo que está pasando se queda solo con la última frase o con la última palabra dice sí sí silencio ya o sea no saben ni dónde está yo creo los hombres sufren el silencio de esto silencio y no tenemos ningún miedo a decir lo que está pasando ahora no no sí que es verdad que al principio pues dices oye no queremos hablar porque las marcas no nos van a pagar y no sé qué pero verdades estos son verdades y quien si hay alguien de aquí que puede decirme que los hombres tienen los mismos derechos que las mujeres que vivimos ahora mismo que estamos igual el hombre y la mujer si hay alguien que lo pueda demostrar que entre en el directo y lo haga que entre que entre que entre que entre que lo estoy esperando que entre va repitiendo lo que dice el otro nosotros decimos una cosa yo quería fundar un partido cuidado cuidado que aquí viene aquí viene el bingo eh un partido político y quería contar con él para ello porque ya lo habéis visto que es un tío inteligente ya habéis visto que sabe de lo que habla más o menos eh pero tú sabes de lo que hablas fíjate fíjate ese momento me parece maravilloso yo quería montar un partido político y lo primero que pensé fue en él en Nainda Rechi y le dice porque es un tío inteligente entonces Nainda Rechi rompe el hielo como diciendo hostia José no me hagas tanto dice más o menos y fíjate que José Nogales pone una cara como diciendo no te quites flores que todo el mundo sabemos que eres súper mega inteligente o sea una conversación una mímica de retrasaísmo total o sea de verdad es que es increíble o sea de verdad que ellos mismos se piensan uno se piensa de verdad que va a fundar un partido y el otro se piensa de verdad que es inteligente es que fijaos los gestos y la mímica es que es maravilloso por favor mirad por favor y quería contar con él para ello porque ya lo habéis visto que es un tío inteligente ya habéis visto que sabe de lo que habla más o menos pero tú sabes de lo que hablas a veces me disperso pero a mí se me ha tirado por tierra se han burlado de mí la gente piensan que es de broma y no es de broma pero si los que están ahí en el partido son más tontos que nadie si es que los que hay mira la única verdad que ha dicho Nainda Rechi la única verdad Naim me está empezando a caer bien la verdad lo que pasa que claro Naim entiende que no podemos no podemos quitar a tonto y poner gente que son más tontos aún que sois vosotros pero bueno unos monigotes de feria si podríamos estar nosotros tranquilamente con un buen trajecito con un buen discurso y realmente con una buena lucha con una buena lucha con cambios de verdad que España vuelva a ser la de antes con esos cambios que hemos mejorado y hemos avanzado España que vuelva a ser la de antes ya han nacido en el 2003 o sea que sea la de antes la de David Bisbal la Operación Triunfo esa España que hemos perdido David Ibera ¿dónde está David Ibera? joder los veranos de David Ibera Raúl soy el as de corazones hace tiempo que vivo por ella esa es la España que queremos King África joder esa España del 2003-2004 con donde nacieron estos dos avanzado sin volver atrás pero teniendo esa esencia amarilla roja y roja ¿sabes? no amarilla amarilla roja y roja roja amarillo no saben ni los colores de la bandera de España o sea estos son los abanderados del país estos son los patriotas los que luchan por una España mejor porque hay que luchar por el cambio ni los colores de la bandera cuidado eh chicos roja roja no cabrón nuestros colores cabrón rojo amarillo rojo rojo amarillo rojo rojo amarillo rojo enciende el mechero para saber que tiene fuego y que bueno que cuando acabe el grito pues se van a liar unos caliqueños allí y mientras se fumen los caliqueños pues van a escribir los discursos y el planning que tienen preparado para la España 2023 no tenemos patriotismo en este país se está perdiendo se está perdiendo hay que estar orgulloso nuestro país yo quiero saber por haber nacido en él yo quiero saber por la seguridad que tenemos social si realmente tendríamos a ver nos tomáis en serio en esto de a mi me da igual que no nos tomen en serio ya no van a ver ya no van a ver en algún tribunal ahí en un tribunal no si es que vaya a acabar en un tribunal vaya a acabar en un tribunal seguro ¿cómo se llama? ¿dónde van? el coliseo ese coliseo el coliseo está en Roma pregúntale a José Nogales que él ha estado mucho en Roma y sabe lo que hay en Roma está en Roma el coliseo no coliseo político reconferencia política reconferencia política nos veréis él es el listo de allí nos veréis en una reconferencia política vale pues esto lo veremos en una reconferencia política ¿no? perfecto y bueno ya para acabar este vídeo vale vamos aquí a ver un clip que me ha parecido bueno repugnante ¿no? las cosas como son tío o sea ya no esto ya no se trata de ser ni bien queda ni aliade ni nada se trata de sentido común ¿no? y de ver que que compartimos la sociedad con gente así que no puedes o sea yo no pido tener 100.000 suscriptores ni 200.000 ni ser un Auro en Play ni nada pero que un chaval de estos que diga esto pueda tener 26 millones de seguidores en TikTok pues bueno dice mucho de cómo está la sociedad ¿no? y de quién ven vuestros hijos o vuestros familiares y tal porque me parece una cosa y este comentario me parece repugnante y fuera de lugar de verdad o sea me parece una cosa de locos fijaos básicamente dicen pongo un contexto para que no os asustéis básicamente dicen que los homosexuales tendrían que tener unos baños aparte o sea que no tendrían que mear con hombres porque se pueden excitar vamos a verlo ¿sabes? eso no tendría que haber un baño yo creo que tendría que haber un baño un baño para homosexuales pero no lo digo a malas no lo digo a malas esto porque si separan las mujeres y los hombres y entre ellos puede haber atracción pues si un hombre puede sentirse atraído por un hombre pues no va a ir a la misma ducha él tiene ventajas que nosotros tiene ventajas bueno yo también te digo una cosa yo creo que tendrían que hacer también unos baños y unos lavabos para gente como yo o sea porque si yo voy a un baño con Naim de Rachi pues a lo mejor no me excito pero sí que le puedo dar sin un collejón y a ver si lo espabilo entonces a lo mejor me tendrían que poner a mí en otro baño por si me diera por decirle oye Naim mira que no tienes nada no tengo nada contra ti pero espabila de una vez a lo mejor necesito ir a otro baño por si me excito con la manita esta para darle el collejón en fin bueno yo quería hacer un vídeo aquí desde el humor pero independientemente de los toques de humor si te has reído espero que te lo hayas pasado bien pero que veáis la sociedad que está o sea una cosa de locos chavales de 18-19 años con 30 millones de seguidores directos en ese directo mismo lo estaban viendo que no sé si eran 10 o 12 mil personas viendo como dicen que los homosexuales pues tienen que tener otros baños porque se excitan que quieren ser presidentes que los hombres están silenciados que tal que no sé qué o sea de verdad a mí me parece maravilloso me parece una fantasía el neurólogo que le podría analizar la cabeza a estos dos de verdad o sea yo estudiaría neurología solo por abrirle el cráneo a estos dos y ver qué hay dentro o sea de verdad qué hay dentro de esa cabeza o sea de verdad a mí me gustaría hacer fuera de cámaras que se apagara y me dijera no Pedro si es Carimán si esto es un papel que hacemos también le daría collejón no le diría pues vaya papel más feo pero de verdad que es una cosa de locos en fin espero que no se la hayan tomado mal de verdad a mí José no vale me parece que tiene más carisma más carisma que el otro o sea hablando de los dos que han triunfado cada uno su manera y cada uno su faceta José no vale hizo una entrevista con Mowley Hawk y me parecía más gracioso y tal el otro es que no pinta nada o sea canta no sé qué mierdas haces y va de cagada en cagada pero bueno realmente viendo la cómo se llama los pensamientos que tienen y la cultura en general y de verdad que es una cosa increíble vivir en la sociedad con gente así todavía chavales tan jóvenes con esa mente tan retrógrada esa mente tan antigua tío es una cosa de locos tío pero bueno es mi opinión eh chicos en fin por lo menos que haya sacado una sonrisa de que estos dos que si estos dos anormales se pueden presentar a la alcaldía o a la presidencia tú también puedes tú también puedes os quiero y gracias por estar ahí siempre familia dejo por aquí algunos vídeos botón de suscripción